Aquí tenemos un conjunto de intervenciones, yo quisiera escucharlos bien, escucharlos, porque se trata de, bueno yo tengo aquí un conjunto de datos, documentos, aquí me hicieron un resumen de principales dificultades, retos y metas del sector salud, me parece bien el resumen porque está telegrafiado, uno, bloqueo nuestros recursos e hiperinflación inducida, estamos claritos, dos, deterioro de la infraestructura sanitaria en hospitales, clínicas y consultorios populares, laboratorios de salud pública, tres, falta de mantenimiento preventivo y correctivo, aquí está la radiografía, cuatro, deterioro de servicios básicos, caleras, calderas, ascensores, agua, electricidad, cinco, equipos médicos esenciales fuera de servicio, seis, deterioro de camas clínicas, colchones, pintura, iluminación, operatividad de los servicios sanitarios, siete, déficit de insumos médicos, material médico quirúrgico, repuestos, reactivos, etc. ocho, migración del personal sanitario se van del país, por eso hay que tener demasiada conciencia, muchas veces se van con una falsa oferta, y terminan es lavando pocetas en el exterior, no quiere decir que la vapoceta no es malo, o es malo, mejor dicho, ¿no? alguien tiene que hacerlo, pero pasan de ser médicos y médicas con dos, tres procurados, a perder su carrera y su visión en los países que le ofrecieron Villas y Castillo, se han visto casos, bastante, nueve, dificultades para la atención de patologías de alto costo, estamos pariendo permanentemente, para atender el cáncer, los problemas renales, etc. décimo, riesgo de brotes de enfermedades infecciosas, estamos encima de eso, once, dificultades de acceso a las vacunas, yo no lo sabía, fíjate, lo demás sí lo sabía, pero que tengamos dificultades de acceso a la vacuna, no me lo habían informado, para atenderlo de frente, con la de COVID tenemos dificultades, que estamos subsanando, pero digo en el resto del sistema de vacunación, que debe ser perfecto, gratuito, e impecable en Venezuela, siempre nos apoya Naciones Unidas, gracias a los representantes, y embajadores de Naciones Unidas en Venezuela, trece, doce dificultades en acceso anticonceptivo y preservativo, trece, pandemia de la COVID, hicieron un resumen, bastante contundente, diría yo, en los titulares, aquí están después, las metas que se plantea el plan, aquí están las propuestas, propuestas, creación y consolidación del sistema público de salud, dos, priorizar la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades, tres, desarrollo y mantenimiento de todas las áreas e infraestructura, nuevo modelo de gestión, etcétera, etcétera, Ustedes lo saben más que yo, mucho más que yo, y la construcción del sistema público de salud, la superación de las dificultades, debe ser parte del esfuerzo heroico, del pueblo de Venezuela, y de todo el personal sanitario del país, porque si estamos construyendo el sistema público, gratuito y de calidad, de salud venezolana, no es para enriquecer a una persona, no es para enriquecer a un grupo, es para darle salud a la mujer, al hombre, al anciano, al niño, a la niña, a la familia venezolana que la necesita, es para abrazar con el conocimiento científico, a nuestro pueblo, y darle lo que nunca tuvo en la vida, acceso directo al conocimiento, a la salud, a los tratamientos.